Hey, ¿qué pasa gamers? Hoy mismo hay siempre un nuevo gameplay de The Formers, el juego que ya había traído en esta semana al canal Les cuento que he estado jugándolo y me encanta, realmente me flipa este juego Digamos que el único detalle es que no hay mucha gente con quien jugar, digamos ahorita vamos a jugar una partida solamente en un uno contra uno Vamos a ver cómo nos va en esta partida y vamos a reventar narices señores Vamos a ver, cogemos este poder y tengo... ¡Upa! ¿Qué me cayó? Me cayó un regalo No, pero yo no quería un regalito, yo quería un poder y... ¡Upa, macho! A ver, te reviento, cogemos, te reviento, ¡Upa! No, no me va a salir, vamos a ver ¡Upa! Donde le pegue, donde le pegue lo reviento, cogemos Y... ¡Uf! Dios, no juega mal, creo, no sé, supongo, realmente es que no... ¡Oh! Me reventó Bueno, señores, esto no son penas, realmente Vamos a... ¡Upa! Pensé que le iba a poder tomar por sorpresa y... ¡Uh! 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 Lo sacamos ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! No lo hemos alcanzado en puntaje al parecer, pero... Tenemos que... A ver... Si lo atraigo... Y está muerto, está muerto, está muerto señores, está muerto Uf, perfecto, listo Nos pusimos en la cabeza Señoras y señores, vamos ganando Les comento, el juego me encanta Realmente me encanta, me encanta su jugabilidad Me fascinan los mapas, los personajes están hermosos Y eso que de momento solamente tengo los, ufa Como los personajes sencillos, no tengo como los Digamos los de ya niveles más avanzados Ufa, que me caigo Ven para acá, ven para acá macho, ven para acá Y te saco, ufa A ver, se le acaba y está nada, está nada, está nada Disparándole lo mato, disparándole lo mato Perfecto, perfecto, listo A ver, vamos dos muertos a una, ufa, que me caigo ¿Qué me está pasando? A ver, criatura, ven para acá Ven para acá rata A ver Hamster Extremadamente tierno Bueno, bueno Lo doblamos en puntaje prácticamente, señores Esta partida es nuestra Nos quedan dos rondas, pero esta partida prácticamente es nuestra A ver, ahora vamos a jugarlo con El armadillo, no Vamos a jugarlo con este pescado monstruo azul raro Que, uy, miren como salta Este, vamos a jugarlo con él Listo Y como ya les comentaba en el gameplay anterior Me vi como jugando de ranger Puesto que me gusta un poco más Uy, tenemos personajes iguales Señor, vamos a ver cuál es El mejor pescado raro que hay en este juego A ver, segunda ronda, señores Y tomamos este poder Supongo yo que debe ser, no lo puede coger Pero supongo yo que debe ser como el poder de la leche Porque es el que está en toda la mitad flotando Ah, tengo poder magnético Y me lo activo A ver, ven para acá, ven para acá Listo Y te reviento, macho Te reviento Mérate Upa Y si lo golpeo Upa No, 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 no No me caigo, no me caigo, no me caigo A ver, pero es que solamente juega a ponerse cuadradito y ya Upa Esa la sentí Estoy a nada de morir Estoy a nada de morir, señores Si me toca, si me toca, me mata Upa Y me estrello y me mato yo contra él, macho En serio En serio A ver Y por detrás A ver Te salto por este lado Y Estoy A ver Te salto, te salto A ver Ven para acá, macho Ven para acá Ven para acá No, 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 no Ven para acá Ven para acá Dios Listo Y Lo tengo en el borde Señor Lo tengo en el borde Vuelve a meterse Vuelve a meterse Se convierte en cuadradito Pero es que me está tocando un poquito la moral Que se convierta en cuadrado Chao Chao, bebé Listo Volvemos a tomar delantera Una clara delantera Ante él Listo Vamos a coger esto Y Ven para acá, macho Estás muerto Guapo Estás muerto Te disparo Tampoco es que está Tampoco es que esté haciendo mucho Este Este personaje Por su vida Ahí Apenas sale Lo reviento Eso Eso te pasa Por jugar al cubito Perfecto Muchachos Esta martiria ya es más que nuestra Veo 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 Una victoria Listo Y que hacemos Uff No sé que le hice Pero lo reventé Listo Y se suicida Y se suicida A ver Y Wow Mírame ese plano Perfecto Le llevamos ya 600 puntos En esta última ronda, macho Lo vamos a reventar Como les decía No hay mucha gente jugando esto Vamos a jugar con el hamster Perfecto Y Estamos listos No hay mucha gente jugando este juego Entonces si alguno quiere llegar a jugar conmigo En el gameplay anterior les comentaba que no sabía si había cross platform Me pasaba que digamos yo arrancaba en el lobby y no entraba gente En opciones te da la forma como de cambiar y activar el cross platform para jugar No sé si sea con la gente No sé si sea con la gente de De qué De PC Entonces digamos que esto mola bastante Porque Antes era como no sé 10 minutos esperando una partida 15 minutos Ahorita espero no sé Digamos que Dos minutos Y ya hay alguien con quien jugar Así sea una sola persona Pero pues macho Por lo menos tenemos Por lo menos tenemos con quien jugar Como para amortizar un poco el coste El coste del juego Que no Digamos que En mi caso personal No me salió muy barato Que digamos Listo Reventado Entonces lo pueden activar Y Si quieren Y digamos que Les doy la opción de que me Me dejen su usuario Y yo los agrego a la A la Playstation A ver A mi cuenta de Playstation Para que podamos jugar juntos ¿Por qué no bajas cobarde? No quiere bajar No quiere bajar Y me está disparando Upa Y Y no hice nada O sea Y Chao bebé Upa Me caí Me caí Dios Nos caemos los dos Bueno Volvemos a caer juntos Veo hacia donde cae No se yo si Esto que cayó Acá fue el Si Y Uy Dios Dios Me cargó energía Me le acerco Y lo reviento Amigo Están muertos Están muertos Están muertos Listo señores Pero es que ¿Por qué se suicida? ¿Por qué se tiene que suicidar? En serio Es Es Uy Dios Que me caigo Es que no puede ser más fácil Ganar esta persona A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y estoy gana de salud No sé cómo recupero salud Si alguien sabe Se lo agradecería Como les decía Nos podemos agregar Y poder echarnos unas partiditas juntos Dios Que estaría Estaría bien padre Eso molaría bastante A ver Uy Muerto Muerto señor Ah Recupero vida recogiendo estas cositas del piso Al parecer Listo A ver Le puedo poner un último poder Si lo logro encontrar Y Upa Upa Me reventó Me reventó Estoy muerto A ver Gana quien le pegue al otro Y Adiós Chao guapo Nada Es mía Es mía la partida señores Segundo lugar Y lo aplastamos con ternura Maldito hamster tierno Bueno guapos Like si les gustó Suscríbanse para más contenido similar a este No olviden dejar en la caja de comentarios Sus usuarios Por si quieren que los agregue Para poder jugar este juego Que mola bastante Nos vemos en el próximo gameplay Chao chao Ay miren como gira Mira como gira Y mira como salta Mira acá Acá salta Y gira Dios que hermoso Que hermoso Bueno Chao 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 chao